Tras el trágico incidente en el que Marta Erika Alonso Hidalgo, gobernadora constitucional del Puebla, y el senador panista Rael Moreno Valle, suposiciones y hasta teorías de conspiración han salido a la luz. Algunos consideran que simplemente fue mala fortuna, mientras que otros no dudan en asegurar que todo esto fue planeado para lograr algún objetivo, sin embargo, sacar conjeturas no es lo mejor por... He momento, y habrá que esperar a ver cómo se desenlaza la investigación pertinente, pues Andrés Manuel López Obrador, AMLO, presidente de México, dijo que llegará al fondo del asunto. Erika, sin embargo, ella no asistió a la ceremonia religiosa que se celebró en la iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, mejor conocida como la Iglesia del Cielo, ubicada en la colonia La Paz, en la capital poblana. Según informaron, a la misa no asistió Elba Ester Gordillo por razones que se desconocen, pero acudieron personalidades como José Cabalán Macari Álvaro, el ex ex líder de la sección 51 del SNT y Cirilo Salas, líder del colectivo 500 quien dijo que la ceremonia religiosa fue para agradecer a Marta Erika y Moreno Valle lo que hicieron en materia educativa en la entidad. Hoy estamos en un momento de respeto, en un tema inminentemente de gratitud hacia ellos, los temas políticos corresponde a los partidos. Por su parte, Cabalán Macari, quien formó parte del gabinete de Rafael Moreno Valle, dijo que la tragedia va a generar gran inestabilidad en Puebla, pero se mostró confiado en que las nuevas autoridades van a calmar la situación y darán lugar a un buen clima en la entidad. En portada, Elba Ester Gordillo en 2011, cuando firmó con el entonces gobernador Rafael Moreno Valle un convenio para mejorar la calidad de la educación en Puebla. Con información de NG Noticias, Milenio y el Sol de Puebla foto, Francisco G.U.A.S.C.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments